Tu amor me enseñó a creer y al creer comprendí mi razón En un principio el Ministerio Carta Discreta entendió que es el amor de Dios el que nos da razón y sentido Y hoy por hoy podemos cantarle a nuestro Dios, a ese Dios que conocimos Te amo, te amo, te amo Dios Cuando hablamos del tema del amor, el tema del amor puede ser amor de mamá, amor de papá, amor de hermano, amor de amigo Pero no hay amor más grande que el de Dios, aquel que entregando a su hijo a morir por nosotros Entregando lo más hermoso que tenía por nosotros, vos crees que no le importas a Dios El que te tiene respirando, que eres prueba de que Dios existe, puedes verte en un espejo Ver que estás respirando, eso quiere decir que hay un plan y un propósito en tu vida Y quiere decir que el amor de Dios no te ha dejado ni te va a dejar Soy Jonathan Tencio de parte del Ministerio Carta Discreta Y te pido el super favor, suscríbete en nuestros canales Donde vamos a estar transmitiendo muchos mensajes más de bendición para tu vida, tus amigos, tu familia, tu comunidad Esperamos ser de mucha bendición a través de nuestros mensajes y de nuestra música Bendiciones, chao chao Bendiciones, 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 chao